¡Volta! 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 Estamos hoy todos aquí porque sabemos de la importancia de las infraestructuras para que nuestra ciudad, nuestra provincia, pueda seguir siendo un territorio competitivo y puedan con ello seguir atrayendo inversiones y talento. Burgos, uno de los principales focos de desarrollo económico y progreso social de una región en proceso de despoblación, no puede permanecer impasible y resignada ante el cúmulo de decisiones políticas y presupuestarias que desde distintos niveles de gobierno, de forma injustificada y en ocasiones arbitraria, le están marginando al excluirla de los grandes corredores, infraestructuras y servicios. De la misma manera que acertadamente decisiones políticas en otros momentos históricos nos hicieron ser un referente industrial al elegirnos como polo de desarrollo principalmente por nuestra privilegiada ubicación geográfica, estas últimas decisiones de los trazados ferroviarios nos marginan, nos condenan a la irrelevancia geográfica y ponen en peligro los logros alcanzados en estas últimas décadas desde el esfuerzo, el trabajo, la inversión y el emprendimiento de la sociedad civil. No podemos permitirlo y debemos manifestar nuestra rotunda oposición. Por ello, de forma unánime, desde todos los ámbitos de nuestra sociedad, desde los sectores civil, industrial, comercial, hostelero, organizaciones empresariales, universidades, entidades financieras, medios de comunicación, asociaciones culturales y deportivas, asociaciones solidarias y asociaciones de vecinos, iglesia, sindicatos, se ha tomado la decisión de dar respuesta a esta grave situación, creando la plataforma cívica por las infraestructuras de Burgos para exigir respeto y futuro. Respeto por lo que hoy representamos y futuro para nuestra provincia, para nuestra ciudad, para que siga siendo tierra de oportunidades para nuestros hijos. La plataforma, con todo vuestro apoyo que hoy la legitima, asume el compromiso unánime de colaboración, trabajo y diálogo con los distintos niveles de gobierno, independientemente del signo político que tengan, para poder corregir esta situación injustificada y discriminatoria. Es hora de que se nos escuche. Es momento de reflexión, diálogo y acción, porque aún estamos a tiempo de corregir estos errores y garantizar el futuro de nuestra tierra. Sabemos que esta situación se puede revertir. Que conozcan nuestros legítimos representantes democráticos de todos los partidos, cuál es la voluntad inequívoca de la sociedad civil burguesa y que cuenten con todo nuestro apoyo para que defiendan, con la debida unidad y firmeza, la introducción de los cambios necesarios para superar esta situación. Y por último, que comprendan las distintas instancias de gobierno que la sociedad burguesa, desde la unidad, con absoluta racionalidad y por responsabilidad económica y social, no cejará en su voluntad de que se proyecten y ejecuten las infraestructuras necesarias e imprescindibles para ser un territorio con presente y también con futuro. Por todo ello, Burgos exige respeto y futuro. ¡Viva Burgos! ¡Viva la provincia de Burgos! ¡Burgos! 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 ¡Burgos!